El contralor Pablo Selly, una vez detenido, fue llevado a la unidad de fragancia para tomar su versión de los hechos y posteriormente ser trasladado a la Corte Nacional de Justicia para la audiencia de formulación de cargos, pues el funcionario tiene fuero de corte. Precisamente allí se encuentra nuestra compañera Marilyn Jaramillo para contarnos los detalles. Adelante Marilyn, cuéntanos qué ha sucedido hasta esta hora. ¿Qué tal, María Fernanda? Amigos, televidentes, muy buenas noches. Así es, cuando son las 19 horas con un minuto, nosotros nos encontramos en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia para darles a conocer mayores detalles. Y es que se prevé ya que en los próximos minutos inicia la audiencia de formulación de cargos en contra del contralor Pablo Selly, que está acusado de presunta corrupción. ¿De qué se lo acusa y por qué está detenido? A continuación, un reporte de nuestro compañero Héctor Romero. Quizás el contralor subrogante Pablo Selly no se imaginó que un hecho registrado hace poco más de un año lo iba a salpicar. Fue en noviembre del 2019 que se dio a conocer el caso Las Torres, que hace referencia a José de la Torre, exfuncionario de Petroecuador, y el empresario de bienes y raíces Roberto Barrera, quienes en Estados Unidos en el proceso se declararon culpables del delito de lavado de dinero, recibido por concepto de sobornos, relacionado con contratos de la estatal petrolera. Es así que en nuestro país y Norteamérica se habría acordado el mecanismo de pago de 3.1 millones de dólares. En este caso, los aprendidos habrían usado los correos e instrumentos de comercio interestatal para promover el pago a favor de la empresa. José de la Torre es pariente del contralor. En esa fecha el funcionario público así reaccionó. Ese es un tema que está siendo tratado en el sistema judicial norteamericano y que deberá ser tratado también en el sistema judicial ecuatoriano en lo que competa. No es un tema que tiene que ver directamente con la contraloría. En la medida en que un proceso se desarrolle, tanto en el país como fuera del país, y se requiera la contraloría, información o aportes sobre este y cualquier otro caso, lo haremos con cumplimiento absoluto de la ley. La Fiscalía General del Estado para solicitar el acto urgente, entre otras cosas manifestó que los funcionarios públicos, por su alta jerarquía tanto de la Secretaría General de la Presidencia de la República, a la cabeza José Augusto Briones, habría dispuesto a mantener en el cargo de asesor a José de la Torre, en Petroecuador, para poder recibir los pagos indebidos por intermedio de este y de terceras personas como son Luis Briones, Xiomara López, Ángelo Rodríguez y la empresa Fraccioner. Cuyo accionista es Andrés Luque, y como gerente Néstor Medina, ocupación carpintero. De esta forma, se exigía la entrega de dineros para disponer y asegurar el pago de planillas a la empresa No Limit S.A. Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, también habría demandado dineros a través de José de la Torre y Roberto Barrera. Él también en esa fecha sí reaccionó. Si el ciudadano de la Torre está involucrado en algún acto ilegal, la justicia de Estados Unidos lo juzgará, más allá del derecho y deber de las autoridades ecuatorianas de tomar acciones. Informó Héctor Romero. Así es, el ambiente que se vive en este momento es este, ustedes lo pueden observar. Hay poca presencia policial. Recalcal que la fiscal general del estado, Diana Salazar, pues, ingresó a esta dependencia, eso de las 18 horas con 20 minutos. Nosotros estamos esperando para conocer, para saber cuáles serán las medidas que solicitará la fiscal al juez Felipe Córdoba, que está encargado de esta diligencia. Por su parte, el contralor Pablo Sely ingresó a eso de las 18 horas con 45 minutos, fuertemente resguardado. Repetimos, aquí en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, se desarrollará ya en los próximos minutos, la audiencia de formulación de cargos al contralor Pablo Sely. El motivo es que él cuenta con fuero de corte, motivo por el cual se desarrollará aquí, pues, la diligencia establecida. Nosotros nos vamos a quedar aquí para conocer cuál será la decisión del magistrado con respecto a la diligencia. La información es el momento. Mientras tanto, regresamos a Estudios Centrales. María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas noches. Buenas noches, Marilyn. Estaremos atentos de lo que ocurra en la Corte Nacional de Justicia.